¿Vacunas con o sin timerosal? He ahí el dilema. La recién aprobada ley obligará a incorporar al Plan Nacional de Inmunización nuevas vacunas que no contengan este preservante, pero para algunos esta medida sería un riesgo. Hay mucha preocupación por la Organización Mundial de la Salud que de hecho pudieran ser mayores que lo que se atribuye al timerosal. En segundo lugar, hay registros ya documentados de efectos adversos inmediatos muy severos, muertes incluso por la vacuna exavalente. Otros riesgos podrían aparecer enfermedades que ya estaban controladas como la poliomelitis o el coqueluche. Creamos en Chile un bolsillo de población susceptible de reemergencia de polio, lo que es muy grave. Hay que recordar que una de las vacunas que contiene, que es la vacuna contra el coqueluche, contra la tos convulsiva, ya en Australia se ha puesto en duda su uso porque aparentemente algunos brotes epidémicos de coqueluche de tos convulsiva se podrían producir a propósito de la incorporación de esta vacuna. Según algunos expertos, las vacunas son muy eficientes para atacar las epidemias, por ejemplo, un brote de influenza. Sin embargo, la polémica ley no permitiría usarlas en estos casos. Nos deja en una situación en que eventualmente si tenemos una situación epidémica o pandémica nos limita para su utilización en la población y nos deja en una situación bastante disminuida y con riesgo para la población. El presidente del Colegio Médico explica que las vacunas sin timerosal se han administrado en más de 10 millones de dosis en todo el mundo y a su juicio no son un riesgo para la salud. De hecho, en nuestro país ya están a la venta en las clínicas privadas. El mismo ISP ha autorizado esta vacuna exavalente. Entonces ahora que vengan a decir que es mala, que no sirve, que no tiene utilidad, me produce un cierto grado de duda. O sea, si yo me pongo a investigar una vacuna, es obvio que voy a encontrar efectos adversos. Eso no es un argumento válido. El ministro de Salud, en tanto, confirmó el envío de un veto presidencial que busca frenar la iniciativa legal que entraría en vigencia a mediados de este año. Será entonces la nueva Cámara de Diputados la que deberá resolver este dilema. Barbara Vial, CNN Chile.